Hola, me fascina y me encanta la idea de celebrar un super cumple, es por eso que te invito a mis dulces super 16, que se va a celebrar este primero de agosto en el Montana Disco No faltes, te espero Hola, soy Betsy Casamateo, mamá de Connie del Maldonado Casa y en esta fecha importante e inolvidable para nosotras, quiero hacer extensiva la invitación a ustedes que forman parte importante de nuestras vidas y compartamos juntos este primero de agosto en el Montana Disco Tech, el super dulce 16 de Connie a partir de las 8 de la noche y Connie se presentará a las 9, te esperamos, no faltes